El negociado de Clarín con Wiener, ocultado, obviamente, por Clarín, La Nación, Perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Tiempo Argentino, por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa, les dio la provisión de las boletas electorales. Wiener entregó un negocio millonario a Clarín y a Volt. Volt. Inauguración. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del litoral junto a Héctor Mañeto. El gobernador de Santa Fe y candidato presidencial adujo que por falta de tiempo el Estado provincial no podía imprimir las papeletas para los comicios, los acuerdos con Volt en la lotería provincial y el lobby del monopolio. El 28 de mayo de 2009 quedó inaugurada la planta de artes gráficas del litoral, AGL, propiedad 50-50 del Grupo Clarín y del diario El Litoral, cuyo presidente es Gustavo Vitori, quien además ejerció la representación de ADEPA, entidad que nuclea a los dueños de medios gráficos. A causa de los aceitados contactos del Grupo Clarín con el poder político, la planta imprimirá algo más que es parte sustancial de la salud democrática y republicana, las boletas con las que votarán los santafesinos. Recordemos que cuando se lanzó la fórmula Wiener Morandini, el único canal que transmitió el evento y de forma completa fue el canal de noticias del monopolio. Bueno, y el socialismo presenta su fórmula. Estamos ante la presentación formal de la fórmula, Hermes Wiener, Norman Morandini. Está hablando Morandini y después cierra este acto el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener. Recordemos que la candidata a vice de la fórmula Wiener Morandini votó a favor de las corporaciones en todas las leyes claves de los últimos años. Twitter de Leonardo Gorbaz. Votos de Morandini. La vice del progresismo. Resolución 125 negativo. Estatización de las AFJP negativo. Estatización de aerolíneas negativo. Ley de medios ausente. ADN nietos negativo. En otras cuestiones, por ejemplo, la estatización de aerolíneas también y las jubilaciones. Yo no aprobé, no voté a favor. Y sobre todo porque a partir de lo que fui viendo, es decir, quedaba violentada por este el fin justifica a los medios. Y yo no creo que el fin justifique a los medios. Seguís hablando de la cuestión de la estatización de las AFJP. Y lo de aerolíneas argentinas que tampoco está muy claro. Me opuse también a que el 24 de marzo sea un día feriado. No me parecía que el 24 tenía que ser colorado equiparado a un día de fiesta. El fin justifica a los medios. Entonces, por ejemplo, decir los temas de derechos humanos. Hay una cantidad de temas que a mí me hubiera gustado debatirlos en la sociedad. Por ejemplo, si se debe hacer un ADN compulsivo. Yo no lo sé. ¿Cómo es que el Estado en esta ley regula los contenidos? Bueno, se establecen, por ejemplo, que tenés que escuchar una cantidad de música nacional. Yo hacía bromas y decía, a mí me encanta Elvis Presley. Entonces, un día llamo porque Elvis Presley me hace acordar cuando yo bailaba en la juventud. Que me digan, no, mire, ya la cuota se ha pasado.